No más ruido, que no más ruido, si no ves que rompiste el piso. Tienes que hacerlo, si no, si no me da light, él nos va a arreglar el piso. Ok. Peppa y su familia están en la... Ay, me marco. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mamá! ¡A lo pecho va a tener! ¿Está? ¿Se está todo en silencio? Sí, porque eso es todo lo que paga en la tele para plener todo. ¡Control, señor de los ángeles! ¡No puedo ir con el señor! ¡No puedo ir con el señor! ¡No puedo ir con el señor! George encontró un gran juguete. Estamos mirando a Peppa Pig. ¡Sí, sí, sí! ¿Para qué estoy grabando? ¡Para que estoy grabando! ¡Encontramos algo con lo que puedes escribir! ¡Un gran George! ¡Un gran George! Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video, porque mi mamá va conmire. ¡Me la su Secretaría! ¡Ay, me la suave! ¡A por medio! ¡Suscríbete!